¿Qué tal gente de YouTube? ¿Qué tal? ¿Qué tal gente de YouTube? Soy Sander Jakezoo y hoy vamos a por un nuevo vídeo de electrónica En esta oportunidad como pueden ver en pantalla tenemos un decodificador de cable para el televisor estos son antiguos, ya últimamente no se utilizan en mi país bueno, el punto es que no me interesa para qué coñazo sirve en este momento el aparato que tenemos en pantalla lo que voy a hacer con él va a ser simplemente desguasarlo, operarlo quitarle las piezas, hacerlo mierdita, sí señores hasta los pulsadores van a desaparecer hasta los pulsadores van a desaparecer, maldición uy, se me rompió el hasta los pulsadores van a desaparecer, señores para proceder disculpen si lo asusté es que tiene que despertarse la verdad, tiene que despertarse si estás viendo mi vídeo y te estás durmiendo pues despiértate garajo hoy te voy a enseñar varias cosas para proceder a desmontar este aparatillo si tú tienes uno te enseño a desmontarlo pues bueno la verdad es que para proceder a desmontar estos aparatillos todo he podido conseguir el destornillador perfecto para esta cabecilla de tornillo que es un poco al estilo remache se podría decir es remachado es cabeza es cabeza remache se podría decir así el tornillo que tiene y bueno no me he hecho problemas con la ayuda de una amoledora y con disco de corte le he dado un corte horizontal y verticalmente para proceder a deshacerme de la parte de donde está sujeta el tornillo de la carcasa de plástico he procedido a hacer en este lado y pues en los otros lados ya no ha habido necesidad porque no tiene tornillo tampoco tiene y en este lado sí y bueno le he procedido a pasar con el disco de corte y bueno ya se me quedó libre vamos a dar la vuelta para proceder a destapar y a ver que tiene adentro es que pesa mucho este aparato la verdad no sé que tendrá adentro pero bueno para eso está Sander Jigsaw para que te enseñe a qué coño sostiene adentro de estos aparatos del demonio procedo a destapar y ver qué pasa y voilà simplemente no se puede quitar la carcasa de plástico ya que como pueden ver hay una cintilla que nos está que está conectada con la carcasa que la misma va con los botones o los pulsadores tenemos ahí pues si tengo que proceder a sacar esa cintilla haciendo un poquito de palanca acá en la misma y pasar a sacar desmonto la tapa y vemos qué pasa regreso bueno gente ya procedí a sacar la cintilla como tenemos acá y también he procedido a sacar un par de tornillos que tenía esta cosa y procedí a levantar la plaquita de los pulsadores o la botonera o como quieran llamarle esta mugrosa por cierto y la guardaremos porque nos puede servir nos puede servir puede servir para algo acá todo sirve a lo electrónico todo le va a servir esta plaquita también la guardaremos bueno vamos poniendo por algún lugar toda esta placa ahora la verdad es que uy se me cayó se me fue el ancho por ahí toda esta placa la verdad es que en el momento no nos sirve bueno este sí nos sirve en esta placa esa la carcasa de plástico no nos sirve así que ahora a ver vamos a por ahí este este también lo ponemos por acá a un lado y recordando que tenemos que tener siempre algún algún tazón donde podemos juntar los tornillos para que la mesa no esté hecho una mierda como la tenemos ahora mismo la verdad es que te ha hecho un desastre pero bueno técnico se las ingenia lo concentramos ahora en el aparatillo bueno a simple vista ustedes ya están que ven lo que tenemos a mano estos son todos los componentes que podríamos sacar de de este aparato acá que tenemos tenemos el aparato nos vendrá con regalo un regalillo veamos capaz es un sobre con dinero no lo sé lo vamos a ver en unos instantes si es un sobre con dinero alabado sea Dios alabado pero si es que no pues en venganza le quitaremos todos los componentes a la placa joder le han puesto mucha cinta la verdad y como esta cinta es bien uy tenemos acá un integrado con unos tres condensadores cerámicos de lenteja y también tenemos este este es el integrado también tenemos un cristal de cuarzo uy miren como se me quedan los dedos la verdad esa cinta esa cinta es muy jodida la verdad no señores no es nada de moco ni nada de suciedad es la cinta la cinta es bien pegajosa vamos a decir que quitamos algo de polvo si señores si simple vista acá está la parte de la entrada de 220 trae 220 tenemos no sé si será algún relay o que demonios no puedo apreciar ya que no estoy con lentes ahora mismo también tenemos el transformador un integrado grandote como te gusta unos cuantos condensadores de filtraje para el transformador por cierto está acá con los diodos rectificadores que los tenemos en la parte de abajo esperen que se los muestro acá estos son los diodos rectificadores perdón estos son los parte de diodos rectificadores con los condensadores de filtraje también tenemos display de 7 segmentos 4 display de 7 segmentos en pareja de 2 nos va iría muy muy bien esto esto nos va a ir súper bien también tenemos un receptor infrarrojo este es un receptor recibe los los infrarrojos no enviados por el emisor del control remoto la verdad también tenemos por ahí más condensadores de electrolíticos otros condensadores de tantalio resistencias variables más resistencias variables esta cosa la verdad es que es es la entrada o la salida no sé la verdad hacia la TV o es la entrada de la señal del cable la verdad es que no sé no estoy muy muy informado la verdad sobre qué función viene a cumplir toda esta parte de acá disculpen la verdad por eso pero bueno acá también tenemos este más componentes y esta está completa está completa la placa voy a uy que tenemos acá este integrado me parece curioso acá también tenemos otro integrado ah si este integrado es un 7809 este integrado de acá este es un 7809 procedo a desmontar la placa desmontar el transformador y continuamos con el vídeo bueno gente hagamos un alto y quiero comentarle que ya voy desmontando todo he sacado el transformador he sacado la entrada de corriente y pues me he ganado unas cositas he visto unas cosas porque el técnico les doy les hablo de esto el técnico no solo tiene que dedicarse a desarmar y volver a poner todo en su sitio pues el técnico tiene que ir observando tiene que ir mirando minuciosamente pieza por pieza la verdad este puente por puente como se podría decir este cosa hasta la cosa más pequeña la cosa que tú creas que no estará en error pues ahí está el error pues bueno lo que les quería comentar es esto está observando y miren esta parte de la tarjeta esta parte de acá es la entrada de alimentación es la entrada de 220 voltios alternos pues miren como se podrán ganar este que la parte esta de la tarjeta de las resistencias está color ennegrecido y eso que me quiere decir pues que acá ha habido un corte un cortocircuito que me ha reventado toda esa parte de ahí y acá también de todas maneras como se me revienta acá un problema con el transformador y el transformador hace que estos diodos se vayan a la mierda miren la parte de la tarjeta de acá también está de color negro la parte de los diodos observen observen la parte de estos diodos bueno es cuestión de ir mirando minuciosamente el tip que les quiero dar es el siguiente si ustedes se desarman este tipo de placas viejas pues se encontrarán que en algunas ocasiones no vienen muchos tornillos y pues en otras ocasiones que en lugar de tornillos ponen esto estas pequeñas cosillas de acá como pueden ver son una especie de crucetas de la misma carcasa metálica que sobresalen de la placa y van giradas al contrario al contrario de la línea de salida y pues ustedes lo que tienen que hacer es con un alicate acomodarlo acomodarlas perfectamente a la línea de salida y ahora si recién ya pueden ya se puede levantar la placa es lo mismo que he hecho en este lado de acá ustedes ustedes tienen que observar como les dije ustedes tienen que buscar este tipo de crucetas para que en el momento de intentar sacar la placa ustedes hagan la pregunta si este lado no tiene tornillos pero la placa se me está haciendo duda dura para poder sacarla del gabinete pues entonces debe tener algún tipo de crucetas o algún tipo de pegamento procedes a revisar todo minuciosamente y yo encontré esta parte de acá que ya procedí a dar la vuelta a acomodar con el pequeño alicate este y vamos a ver haciendo un poco de palanca sale fácilmente uy no se observó haciendo un poco de palanca con un destornillador sale fácilmente pero como se darán cuenta aún sigue algo duro a ver veamos esta parte de acá creo que está poniendo un poco dura ya ya levantó ahí acá también se está poniendo un poco dura pues levantamos esta parte de acá ahí está y así tengo que ir revisando toda la placa la verdad voy revisando la placa sacando los tornillos sacando las crucetas estas desmonto la tarjeta y vemos que pasa bueno gente ya he procedido a pues este terminar de sacar todo la verdad todos los tornillos y todas las crucetas etc etc y me quedé con la plaquita ya prácticamente afuera y también he sacado esta otra plaquita de acá que viene con su carcasa por sí por sí misma carcasa propia para ella para que no se sienta incómoda con su conector ahí todo bonito todo hermoso acá otro conector todo bonito todo hermoso bien esto iba acá muy bien ponemos un lado levantamos la tarjeta y nos quedamos con la chapita la chapita por el momento no la necesitamos normalmente con esta chapita lo que voy a hacer es reciclarla venderla por kilo estas chapitas se venden por kilos o fácilmente pues fácilmente de esta chapita puedo recortar con la moledora pedazos y hacerme disipadores grandes ya que esta perfecta tiene los orificios perfectos tiene orificios ya me servirá como disipador la verdad está muy bien está muy bien la idea pero por el momento no la necesito la botaremos por allá sí perros sí nos quedamos acá con las plaquitas las dos dos plaquitas y lo que les quiero comentar es que de las dos placas lo único que voy a sacar son los condensadores los componentes grandes por así decirlo los componentes grandes como los los de cristal otros condensadores este circuito integrado que también es grande lo voy a sacar y otros circuitos que buscando el datasheet veo si es que me pueden valer y de esta placa pequeña pues lo que voy a hacer va a ser desmontarla de su carcasa y la carcasa la arrojaré por allá y me quedaré solo con el circuito no con la tarjeta y veremos buscar el datasheet para veces que me sirve y veces que no pues bueno lo arrojaré y lo que más me gusta de acá es este los displays no los displays de siete segmentos están guapos están guapos y el infrarrojo está todo hermoso ahí nos vemos gente pues lo mismo lo que les decía es que tenía que si es que yo quería reciclar los componentes pues tengo que desmontar los condensadores todo lo que yo desee de la plaquita acá también procedido pues a sacar de su carcasa esa este metálica la parte que iba acá arriba le he sacado su carcasa metálica y le he botado por allá este y me quedé solo con esto todos los componentes que hay en pantalla es lo que tiene diodo zen tantas cosillas pues este y yo no lo voy a hacer eso yo no voy a sacar los componentes ya que pues por el momento no lo no necesito nada ninguno de estos componentes pero cuando los necesite pues ya sé que tengo placas y ya sé que componentes tengo por ejemplo los displays sí sé que lo voy a utilizar en el próximo ciclo cuando acabe mis vacaciones sé que lo voy a utilizar más este receptor infrarrojo sé que lo voy a utilizar por eso que esta plaquita la voy a cuidar pues muchísimo la verdad así que toda esta placa yo la voy a vender en una bolsa tengo una bolsa especial donde tengo muchas más este tarjetas electrónicas que tienen varios componentes que aún no saco que aún no lo saco por ejemplo esta tarjeta como podemos ver acá tiene un relay y otras cosillas más conectores integrados etc etc y eso es lo que voy a hacer pues estas plaquitas lo voy a guardar en la bolsa para que cuando las necesite pues ahí van a estar y sé que componentes tiene la placa espero les haya gustado el video soy XanderJitsu y sin nada más que decirle pues suscríbete a mi canal subo video de electrónica toda la semana bueno casi todas las semanas cuando tenga internet ya que ahora tengo problema que no tengo internet no tengo internet sale conexión limitado así que pues lo siento gente por eso si no subo videos seguidos es por esa razón porque no tengo internet mi internet me va pésimo voy a hablar con el que me da el internet y pues bueno voy a ver si es solución el internet no problema con internet chao chao no vemos suscríbete a mi canal dale like y comenta si tienes alguna voz sugerencia crítica constructiva comentario negativo te bloquearé chao chao